¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Pues no lo quiero ni saber! ¡Le hemos estirpado los testículos! ¡¿Cómo?! ¡Pero tranquilo! ¡Que con esto hemos conseguido 3 meses más de vida! ¿Cómo doctor? ¿Que encima sin testículos y me muero en 3 meses? ¡Es lo que toca Benito! Algunos tienen suerte y otros no ganan ni a rasca ¿Cómo que Benito? Si me llamo Matías ¡Ah! Que usted no es Benito Camela ¡Perdón! ¡Ah! Aquí está señor Matías ¡Le quedan dos horitas! ¡¿Cómo?! ¡Tengo dos horas de vida?! ¡No hombre no! ¡Dos horas para irte! ¡Que tengo lo genial que salga con tu video! ¿Entonces que me ha pasado doctor? ¡Sobresfuerzo chicos! ¡Sobresfuerzo! ¡Que se te ha salido el intestino y te lo hemos tenido que recolocar! ¿Entonces ahora que hago doctor? Pues me lo dejan, te lo invito, que el hospital está sudrado y la Eugenia sigue esperando ¡Pero doctor Ventura! ¿Entonces puedo hacer vida normal? ¡Dos semanitas sin moverte de la cama! ¡Que no te vea yo! ¡Pero doctor! ¡Yo tengo que subir videos! ¡Ni video ni vidia! Y como me entere yo que hagas algo ¡Vengo a por ti! Pues ya habéis escuchado chavales, mal operado Básicamente lo que me pasó fue que hice un sobresfuerzo y bueno como ha dicho el doctor Ventura que hice mucha presión y el intestino hizo Entonces salió como una serpentina y lo que me han hecho ha sido una rajita me han recolocado el intestino me han colocado una malla, me la han cosido al musculo, me han cosido la parte exterior y aquí estamos. Nada, una tontería que lo han hecho. Los planitos así... La verdad que es la primera vez que me operan ha sido un poco raro, a la vez que con miedo, pero me pusieron una maquina que literalmente me quedé sobao y nada para mi fue como una mini siesta y cuando me levanté me han rajado como un cochinillo Os voy a dejar por aquí el room tour de la habitación del hospital que me dejaron porque literalmente me dieron como la vi osea, había un montón de camillas con telas y a mi me dieron con bañito, ducha, camita he matado la tele y estaba yo, vaya, en mi casa Pues bueno, me acuerdo de levantar ahora un ratito que me han dicho los médicos que me mueva. La operación ha ido bastante bien, osea simplemente ha sido, pues, más esto que es la vía para donde me ponen el suelo calmantes y dieta, etc. Este era mi camita, mi papa y pues bueno, aquí está la cosa la camita, nos han traído ahí unas mantalenas, venimos por aquí tenemos el baño, que bueno hay una ducha, una bañera para poder cagar y un espejo para verte antes de morir Hombre, no, es broma. Bueno, ahora me han dicho que me muevo un poco, pues para sacar el suelo y todo eso, y luego ya me dan el alta, pero oye bastante bien, en plan, estoy dando vueltecitas y tal, para verme como estoy y bastante bien, ahora pues cuando me dan el alta, pues están en casita y aquí estamos. Los hombres tenemos un hueco natural en el cual nuestro intestino, si tiene mucha presión y hace mucha fuerza pues hace como un espagueti y hace sale disparado y entonces es como que se me quedó una parte de intestino salida entonces lo que hay que hacer es rajar la parte de esa, meter el intestino porque claro, si se cruza el intestino pues el peligro de que no circule la sangre y pues se empeore y no es lo mismo tener una hernia que se me muere una parte de intestino. Me han rajado, me han metido la hernia, me han puesto una malla que es como una especie de protector para que no salga otra vez, me han drogado para dormirme y todo, para que no me entere de nada y ahora estoy pues como en asco, ¿no? estoy modo de esa cosa que no me entero de nada, pero bueno hemos salido victoriosos, fuertes como no y pues nada, casita entonces como ha dicho Doctor Ventura tengo que estar casi dos semanitas sin moverme de la cama tampoco puedo hacer sobreesfuerzos como por ejemplo reírme, toser, caminar vaya, que voy a estar inválido durante bastante tiempo y hago este vídeo para deciros que voy a estar un par de semanitas sin subir vídeos porque bueno, tengo que estar literalmente tumbado en la cama y nada, para que sepáis que la recuperación pues tiene un procedimiento va a ser un poco lento y no voy a estar tan activo en el canal como antes que subía vídeo cada día y nada, chavales, tengo que estar así tumbado en la cama, cogiendo reposo hasta que cicatrice la herida que me han rajado y simplemente hago este vídeo para deciros que voy a estar pues inactivo, no os asustéis, no os que he muerto no os que haya dejado el canal, simplemente que estoy pochito y hasta que me recupere al 100% no creo que me ponga a hacer vídeos como antes así que nada gente, solo deciros que voy a estar pochito pero cuando me recupere voy a volver al 100% ¡Gracias!